Soy Luis Basalo y en dialecto K2M presento una obra que se llama Fuga, que viene de una serie de pinturas y de dibujos mucho más grande que realicé en 2016, en torno a Las Meninas de Velázquez, pero no solo respecto al cuadro, sino también de la serie que realizó Picasso, y a la vez que hacía eso, que era una obra cercana a la figuración, que vivía directamente de las vanguardias, fueron saliendo una serie de obras satélite que trataban como temas concretos. Fuga, la obra de la exposición, es una de estas obras satélite en la que hablo directamente de la capacidad de la pintura, de la capacidad autorreferencial de la pintura. Una primera lectura más íntima hablaría sobre mi necesidad de hablar y de relacionarme con la obra de estos pintores, no solo de ellos, sino de pintores del pasado. Podríamos hablar de cierta metafísica de la pintura, de una pintura que es eco de otras, que a través de estos ecos y de esta reverberación, pues construye su propio lenguaje. Quizá de esta primera lectura también viene el título de la obra, Fuga, que es como la composición musical barroca. En este tipo de composiciones, un solo motivo, la repetición y la variación de un solo motivo, crea la pieza. En otra lectura posible, esta vez como más pública y quizá más irónica, se podría ver esta pieza desde un punto de vista más reivindicativo, queriendo mostrar la práctica pictórica como algo vigente y contemporáneo, incluso como un posible revulsivo para la institución del arte contemporáneo. ¡Gracias! ¡Gracias!